Estamos en Exposciencia 2018 y tenemos a... Paola de Kumon. De Kumon. ¿Qué es Kumon? Kumon es un método japonés que ayuda a estimular el cerebro de las personas. ¿Qué hacemos en Kumon? En Kumon creamos hábitos. Hábitos para estudiar matemáticas, español o inglés. En Kumon ayudamos a que nuestros niños se vuelvan mucho más rápidos, mucho más ágiles, nos podamos crear para que nuestros niños con las matemáticas se vuelvan más veloz. En español crean un hábito y con inglés, que acaba de llegar a Colombia, tenemos para trabajar palabras, sonido e imagen. Vamos a mostrar aquí una de las imágenes que están acá en Exposciencia 2018. 2018. Bueno, para los estudiantes y para los que están en este momento participando, ¿qué les ofrecen? Nosotros estamos apreciendo la matrícula gratis. Tenemos matrícula gratis hasta el 5 de octubre. Eso es lo que les podemos ofrecer en Kumon. Bueno, y aquí vemos también un exhibidor aquí y vemos a los niños también. Los niños están aquí muy concentrados como tú los ves, aquí están trabajando, su pintura, pintura de cruz. ¿Mensaje para los que están y revivieron Exposciencia 2018? Algo que no se hacía varios años. Mira, es muy gratificante ver a todo el equipo de gente, de personas, de alumnos, haciendo sus experimentos, compitiendo con los demás niños, motivándose mucho. Esto es muy gratificante, ayuda mucho al joven a crear. ¿Vale la pena entonces este tipo de eventos? Tal vez de que vale la pena, sí señor. Para motivar no solamente a los jóvenes, sino también a los adultos a investigar. Y aquí salen los futuros científicos. Claro que sí. Vamos a mirar aquí, en Tuluá tenemos muy buen potencial. En Tuluá tenemos unos niños maravillosos, unos niños muy estudiosos. A ver, díganos, finalmente, ¿cómo se pueden vincular a Kumon y teléfonos, dirección? ¿Puede hacer la propaganda que quieras? Bueno, pues los espero en Kumon. Kumon está ubicado en la calle 25 con 3809, en el barrio Albernia. Nuestros teléfonos son 317-379-8384 o 224-7445. Y facilito, aquí en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas, en esta feria de Exposciencia, pueden también venir a solicitar la papelería y cómo vincularse y aprovechar que está... Estamos en matrícula gratis. Gratis, la matrícula. ¿Y la mensualidad? Nuestra mensualidad también. Nuestra mensualidad... Muy cómoda. Sí, muy cómoda. Una mensualidad muy cómoda. Pueden acercarse a Kumon. Más que la mensualidad, es el potencial de tu hijo por el que trabajamos. Es como una oportunidad para preparar a nuestros hijos y que lo ofrece aquí Exposciencia. Más adelante, con más información desde otro sitio de Exposciencia 2018. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!